Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28 En aquel tiempo, se acercó a Jesús, la madre de los cebedeos, con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿Qué deseas? Ella contestó, Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, No sabes lo que pides. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, Lo somos. Él les dijo, Mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la fiesta del apóstol Santiago, hermano de Juan, llamados en los evangelios hijos del trueno, por su temperamento fogoso y altivo. Los textos evangélicos nos revelan precisamente la personalidad, el carácter, el temple de estos dos hermanos, tan cercanos a Jesús como el apóstol Pedro. El primer texto evangélico nos muestra a Jesús pasando por Samaría, donde fue rechazado por los habitantes de este pueblo. Santiago y Juan, al ver el desprecio que hacen de Jesús, airados, altivos, piden que caigan rayos y centellas sobre los habitantes de Samaría. Jesús les reprende su carácter altivo y primario. En un segundo evento evangélico, encontramos, bien porque la madre de estos hermanos, Santiago y Juan, o porque ellos mismos lo piden, quieren los primeros lugares, los puestos de honor al lado de Jesús. Él les dice que esto es una locura, que no les ha dado a Él entregar u otorgar los puestos de honor a su derecha e izquierda, sólo al Padre Dios, y que ellos sí estarían dispuestos a beber el cáliz, el destino de sufrimiento que Jesús va a asumir. Ellos prontamente dicen que asumirán ese destino de muerte. Jesús los invita a que carguen con la cruz y vivan el cáliz de amargura y de sufrimiento que Él ciertamente va a vivir, pero les aclarará que sus primeros puestos no están destinados por Él, sino por el Padre Dios, y hará una reflexión. En el mundo buscamos el poder, como los gobernantes y los reyes, y a veces buscamos oprimir y dominar a los ciudadanos, a los demás. Jesús nos invita a tener relaciones humanas, no de dominación, sino relaciones humanas horizontales, de fraternidad, de hermandad. Nos invita a entender que el único criterio de importancia no es el poder humano, el único criterio que nos hace poderosos es el servicio, y dirá, en efecto, quien quiera ser el primero, que se haga el último con humildad y el servidor de todos. Santiago, testigo de la transfiguración del Señor, Santiago, apóstol evangelizador en la España, de ahí que sea el patrono de España, Santiago, al final, refrendará su vida, morirá mártir, será pasado a espada, nos dirá por el emperador Herodes, siendo decapitado, y con su entrega martirial, refrendará su amor a Jesús. Gloria por estos gigantes que son los apóstoles, gloria a Dios, porque aún en medio de sus limitaciones humanas, sus temperamentos primarios y a veces ambiciosos, mostraron que se dejaron pulir, transformar, que crecieron de la mano de la gracia de Dios, y que al final, refrendaron el testimonio, con su sangre derramada, la entrega de su propia vida. Apóstol Santiago, ruega por España, Apóstol Santiago, ruega por el mundo. Amén.